Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, soy Esther Marguigal y hoy tenemos vlog en la cabaña, por fin! Bueno, como sabéis tenía un montón de cosas pendientes que hacer en casa sobre la pintura y tal pero he estado varios días mala, os empecé a grabar, pero lo tengo todo prácticamente paralizado allí porque no he estado enferma de en plan fiore y tal, pero sí que he estado con muchos mocos, muchos, entonces lo he dejado todo bastante aparcado eso sí, hemos aprovechado porque teníamos un día libre y hemos aprovechado y hemos venido que hacía como 3 o 4 meses ya por lo menos 3 meses que no veníamos por aquí y tenía horas de venir la verdad así que nada, el vlog de hoy va a ser un vlog cortito porque tenemos el día por delante vamos a intentar hacer la mayor de cosas posibles, he traído algunas cosas para enseñaros vamos a hacer algunas recetas, a recolectar en el campo y bueno, y descansar también un poquito que nos hace falta así que nada, empezamos ya, os voy a ir enseñando cosas vale, ayer, ayer fue, sí, creo que sí, ayer os grabé, ya me llegó la caja de Blizzing, ya os la he grabado y la tengo para la semana que viene, pero productazos, eh, o sea, hay dos que me están encantando no os voy a hacer spoiler, pero para que lo sepáis, porque la verdad es que está muy muy guay yo os iré diciendo, vale, voy a gastar la de que me compré el otro día en el Primark, ya la estoy gastando ya la llevo por ahí, y la verdad es que está muy guay este, por lo que me costó, por 4 euritos, o sea, fantástica así que no me voy a marear un poquito, no me he traído ni el, como fue así, vámonos no me he traído ni el, para sujetar el móvil ni nada, el esto, así que no sé cómo lo voy a hacer para grabar algunas cosas pero bueno, vamos a intentarlo bueno, pues os voy contando, he conseguido un apoyo la semana que viene voy a recibir ya un pedido que no sé si os lo he comentado pero bueno, he hecho un pedido de un mueble y una cosita más pequeñita de Sklum y y la verdad es que estoy súper contenta tengo muchas ganas de que me llegue y en cuanto ya me llegue el mueble este que he comprado voy a cambiar varias cosas en casa porque va a ser como como un pequeño domino o sea, esto que se cae una pieza y van cayendo las demás es una reacción en cadena porque voy a hacer un montón de cambios así que nada, estoy deseando que llegue para poder empezar ya a cambiar todo lo que tengo en la cabeza lo he medido todo o sea, me va a caber todo perfectamente bien y los cambios van a ser sobre todo en mi habitación y en la habitación del fondo que a ver si por fin ya me pongo con ella porque es como como un quiero y no puedo o sea, cada vez que digo ma, me voy a poner, la voy a empezar a vaciar aparece algo que me la llena otra vez o sea, es como como un imposible porque desde que estoy en esa casa siempre la quiero arreglar y una vez que hice puse un papel pintado y puse la mesa y tal el resto ya han sido ya problemas que casi nunca o sea, no, no, no no puedo no puedo con ella la tengo atravesada así que nada a ver si esta vez ya eh mirar, queda súper natural, eh me gusta mucho como queda el el make up este pues eso entonces nada estas semanas próximas eso vamos a hacer un montón de cambios en casa y a ver si puedo también tener algún fin de semana libre entero y venirme para acá y así poder avanzar también aquí porque pues aquí está todo pues muy paralizado ahora os voy a enseñar todo lo que me he traído que he ido acumulando durante estos meses que no he venido y lo vamos lo voy a colocar y tal y os lo enseñaré y y poco más porque en realidad es que no nos va a dar tiempo mucho más hoy también es necesario ya que tengo el día libre pues descansar un poquito y tal pero bueno básicamente lo que vamos a hacer es eso recoger las almendras colocar las cosas y pasearnos un poquito y pues eso que también es necesario para el cuerpo de vez en cuando pedazo de bolsa la de blitzing de estas tengo dos una azul y esta y van genial la verdad es que tengo una capacidad que flipas me he traído ahí de todo vale pues a ver esto ya está también estoy guardando cosas esto también vale pues nada vamos a hacer esto me termino ya de maquillar y y que hacemos y os enseño las cosas aquí tenemos a Pelé y Melea esto sí que están bien aquí míralo este bueno una botella y el otro tomando el fresco porque aquí hace fresquito ya os voy a enseñar la parte de aquí que yo el porchado este ya no sé qué hacer con él porque mirad el cañizo que puse la última vez así está se ha puesto todo oscuro todo negro no me gusta nada no me gusta nada nada y el trozo de ese ahora me subir y lo acabaré de cortar porque se ha roto también está hecho un desastre esto no sé al final lo que pondré pero no me gusta esto yo no sé si os lo acabé de enseñar esto yo creo que no os lo iba a enseñar bueno está todo fatal porque está pues eso de las últimas lluvias y tormentas hay que pegar una limpiecita aquí ahora lo limpiaré y y nada estos dos pubs yo creo que no sé si os lo enseñé yo no me acuerdo ya la última vez que vinimos como fue hace tanto tiempo me los ha regalado una amiga mía mi amiga Esther que ya los tenía en su terraza los tiene un montón de tiempo pero ahora ha cambiado de casa y ya no le no le cuadran y están la verdad es que están fenomenal y son súper cómodos son la bases de hierro yo creo que sí que os los enseñé en casa puede ser antes de traerlos aquí pero aquí sí que no los había grabado y nada esto es como una polipiel que de momento los voy a dejar así marrones cuando se ponga fea la piel y tal los cambiaré la cambiaré y le pondré le pondré un mostococolor pero están genial la verdad es que quedan súper bien quedan quedan súper bien aquí me gustan mucho además son súper cómodos la mesa así de en pie y nada por aquí os enseño cómo está el pequeño jardín por aquí todas estas van muy bien tenemos florecitas a ver que no me pegue el sol así tenemos florecitas solo un crisantemos esta cada vez está más grande o sea ya no cae ni en el plano por aquí lo que plantamos nada de nada y mirar los espliegos los espliegos han crecido muchísimo o sea he alucinado cuando he venido porque ya os digo que hacía como dos o tres meses que no venía y mirad lo grandes que están o sea se han comido al margaritero este africano por cierto le está saliendo aquí una peticiosa flor pero nada están gigantes han dejado a la pobre ahí en medio y esta es la malva rosa que tenía en casa que parecía que se había muerto pero ha resurgido de sus cenizas y la verdad es que estaba bastante grandecita así que bien y esto pues están aquí aguantando pero bueno y luego por aquí tenemos un Ares por aquí la que menos daba yo por ella pues mira aquí está con florecitas y todo súper bien está resistiendo ahí también y la que está súper grande es el frambueso o sea mirad se ha comido todo está gigante por aquí las fresas también aguantando pero esta está súper grande además es que está como muy desaliñada no sé si la la ponde en un tutor o algo para que para que esté mejor porque no me gusta como está mirad llega hasta aquí es que es tipo como un zarzal mirad es como un zarzal madre mía esto que grande no sé esto qué hacer con esto la verdad pero bueno ahí está tenemos que arreglarlo como sea y los jazmineros que hay aquí pues están fenomenal los dos mirad mirad que bien están así que nada poco más bueno os tengo que enseñar también la oxalis que está por aquí que la bueno y la winsteria la winsteria está está o sea tengo que ponerla en otro sitio porque esta maceta no y luego mirad y luego mirad todas las oxalis que han salido que anoche cuando llegue los regué porque estaban todas así para abajo y ahora se han puesto un poquito mejor pero salieron un montón de oxalis en la misma maceta está toda la maceta llena así que nada y aquí mira aquí ha salido otro oxalis aquí ahí está la chiquitaja así que bueno pues así está la cosa por aquí fuera mirad que día más bueno ha salido yo voy con sudadera pero ahora mismo me la quito vamos a la huerta estos están disfrutando como enanos pues aún tenemos un montón de cositas por aquí berenjena pimientos hay un montón que vamos a coger mirad que ricos y tomates las tomateras ya están ya muriendo pero aún quedan hay un tomatito que me está haciendo ojitos que se lo vamos a coger también hay un montón verdes todavía pero pero las tomateras ya están ya muriéndose pero bueno hay un montón de tomates ese todavía estos tomates están buenísimos y este lo vamos a coger que esté ya para comer hoy y bueno ya no hay nada más berenjenas y ya no hay nada más berenjenas que aún están hay un montón de flores de berenjenas mirad todas las florecitas aquí otra mirad que monada y y pimientos un montón también así que vamos a cosechar como las otras estas están ocupadas me he traído esta que aún no la hemos estrenado porque esta es para coger huevos pero como aún no tenemos gallinas pues la vamos a utilizar para coger almendras voy a coger las almendras de los almendros que hay aquí está este hay otro allí este y este de aquí también este de aquí vamos a coger las de aquí y tomates y las cuatro cosas que hay la hierbabuena también la tengo por aquí aquí está la hierbabuena bien hermosa así que nada vamos a coger esto vamos a coger vamos a coger vamos a coger bueno ya he cogido la albahaca y estaba también quitándole la la flor porque si esto lo dejas bueno ya os lo expliqué con la albahaca la que se murió y me murió pero todo lo que está desprendiendo ya empezando a despuntar que va a ser flor hay que quitarlo porque si no al final la planta se te acaba muriendo y nada en eso estaba esto huele de maravilla mira me encuentro un caracolillo por ahí que estaba comiéndose de poco me lo llevo mirad que gracioso hacía tiempo que no veía un caracol fuera que mono que mono jejeje chiquitín que mono jeje pues nada voy a seguir bueno yo creo que ya no me queda ya ninguna florecilla por ahí y ahora os enseño es que no se ve nada ahora os enseño está pronto o sea está bonita la albahaca ahora os enseño toda la coleta que la tengo por aquí voy a ir a vaciar esto porque ya no me cabe nada más he cogido las almendras he cogido berenjenas pimiento tomate la albahaca todo esto también así que nada voy a casa a dejar todo y seguiré cogiendo almendras ahora vamos a buscar en esta zona de aquí porque mi padre me ha dicho que había plantado uy una calabaza otra calabaza jejeje otra más unas calabacitas por aquí que había ah están aquí que había plantado alcachofas pero hay un jabalí por la noche que viene y las saca entonces vamos a comprobar que estén todos los caños metidos hacia adentro o sea lo que son las las varitas que es de donde sale la alcachofa o sea esto esto de aquí ¿veis que aquí está saliendo ya? pues esto es lo que estaban levantando los jabalís yo por aquí la verdad es que no veo ninguno están ahí las plantas ahí también estas también están bien pues yo creo que ya no ha vuelto a venir porque no veo ninguna cañita de esas por ahí estas también están bien pues yo creo que está todo bien si las han sacado se las han comido o algo porque aquí no están y han crecido mucho las alcachofas pues nada aquí ya está finalizado el asunto ahora sí que sí ya nos vamos pues la el maíz tenemos maíz está ya para quitar está ya seco y las calabazas yo no creo que tarde mucho ya en cogerlas porque este ya está tan bien a ver qué qué majeta está esta está está muy rica este es el que le regalé a mi padre que por el día del padre el nectarino la nectarina pues ha cogido bastante bien está boniqueta está bonito el arbolito bueno ahora sí que sí vamos a limpiar todo acabar de recoger las almendras y quería coger también esto escaramujo para hacer un aceite así que creo que lo que pasa es que esto se me va a caer del cestito este ahora luego vengo más tarde también y aparte de la almendras voy a coger escaramujo porque mira todo lo que hay o sea está llenísimo mira cómo está de lleno está hasta arriba esto es buenísimo para la piel es como la rosa mosqueta así que vamos a hacer también un aceite con esto hay que intentar aprovechar todo lo que te da el campo porque ya que lo tienes pues hay que aprovecharlo por lo menos ese es mi pensamiento y si te puedes enterar de todas las plantas que tienes las propiedades y lo que puedes hacer con ellas es fenomenal y damos refuerzos en esta sí vamos a coger más almendras y escaramujo este sí que está tope mirad todos que rojitos ya está pinchado eso sí hay que tener cuidado porque pinchan pero está tope bueno esto sí que es la novedad no me esperaba yo encontrar moras pero por lo menos en esta hay un montón así que voy a intentar coger todas las que pueda para hacer mermelada bueno mirad todo al final he cogido bastante moras pensaba que no pero escuadriñando por ahí mirad todas las que he cogido ahora tengo que quitar esto porque está todo mezclado pero bueno hemos cogido muy buena cosecha voy a limpiar la albahaca y la voy a triturar ya tenemos que pelar las almendras también y a ver si me da tiempo a hacerlo aquí todo tenemos aquí la estación la estación de pelar almendras estamos haciendo aquí la criba moras porque como iban todas juntas moras almendritas peladas que este año se nota que muy ricas las almendras están buenísimas aquí de cariño se nota que ha llovido más porque mirad el tamaño de las almendras están súper grandes mirad que grandes alucinante moras al final he cogido bastantes estamos aquí haciendo la criba también tenemos estas aquí a ver todas las que podemos llevarnos peladas y otras las vamos a gastar para el pesto vamos a ver mirar esto está súper bueno me falta el queso que lo tengo en casa y eso lo pondré allí porque nos lo vamos a llevar pero no lo vamos a gastar hoy mirar este platazo el tomatito que hemos recogido esta mañana con burrata medio tomate es muy grande y ahora vamos a poner un poquito de pesto que acabamos de hacer buenísimo están bastantes cosas a las que he caído que esto era para ponerlo para escurrir los platos también esto que todo temo ahora lo pondremos en la cocina esto que son lo de blizzing para para limpiarte la cara y no mojarte los brazos os acordáis este cojín del gato que al final me devolvieron el dinero y no tuve que devolver el producto así que me lo he caído para acá ya lo cambiaremos en algún cojín y lo ponemos nuevo y también me ha caído esta plantita artificial de ikea que tenía por casa también y creo que la voy a dejar ahí y también estos dos cojines que bueno estos dos cojines van rodando de casa en casa y al final han terminado aquí y aquí se quedan están creo que han quedado bastante buenos esto lo vamos a dejar por aquí lo tengo que tirar a ver el tarro este vamos a ponerlo para acá así así se queda no queda mal voy a dejar esto en la cocina esto a ver qué onda lo ponemos y ya está otra vez nada más pues no va a quedar tan mal al final lo puesto con estos de pelo verde y la verdad es que queda muy bonito mirar la verdad es que ha quedado muy guay me gusta y eso que no me gustaba mucho pero yo creo que es por el sitio aquí queda muy bien con él con los cojines de pelo queda muy chulo y además ahora tenemos también un gato por aquí que mis padres le dan de comer o sea que ahora cuando lo vea a mi madre que le va a gustar queda muy guay así con las plantitas y eso en las plantitas por ahí me gustó por eso entre el gato y pero lo vi demasiado chillón pero aquí no queda mal la verdad me gusta mirar qué bonito ha quedado quedamos súper guay estamos listos para fregar bueno pues al final ha sido un día intenso corto pero intenso ya hemos hecho un montón de cosas el pesto está buenísimo creo que voy a llevar más al vaca para hacerlo en casa porque lo puedes luego congelar y tienes pesto ya para un montón de tiempo y creo que si voy a ir a por más y me lo haré en casa también porque la verdad es que está muy bueno así que nada finalizamos el blog ya por aquí espero que os haya gustado tenemos muchas cosas pendientes por hacer y por recibir así que suscribiros al canal que es totalmente gratuito y nos vemos la semana que viene ¡Chau!